Y quiero también, de alguna manera, felicitar a la compañera y señora Intendenta Municipal porque siempre digo que cada acto, tanto sea patrio o en este caso de un aniversario o en el día a día, está perfecto que se venga a hacer una rendición de cuenta frente a su pueblo. Así que creo que ha sido un mensaje exhaustivo de gestión, donde habló del sector público, del sector privado, de productores, de instituciones intermedias. Y esta es la sinergia que uno ve, el trabajo mancomunado entre nación, provincia y municipio que nos permite y nos permitirá tener una mejor calidad de vida para los y las pampeanas. Quería decirles también que hace algunas horas ingresó el presupuesto de la provincia de La Pampa a la legislatura. Un presupuesto que tiene importantes aumentos en lo que tiene que ver con las políticas de Estado, como salud pública, obra pública, educación, seguridad. Pero fundamentalmente tiene que ver con una provincia equilibrada y que no tiene endeudamiento. Pero que a la hora de estar presente frente a sus ciudadanos, está presente. Por eso quiero agradecer a todas las autoridades presentes, nacionales, provinciales y municipales que tengan unas hermosas jornadas de festejo. Y aquí estaremos siempre, brindiendo cuentas, inaugurando obras, ejecutando licitaciones que hacía muchos años que no veíamos. Así que una vez más, mi agradecimiento y felices 117 años. Muchas gracias.